¡Muy bien, Mario! ¡Ya es hora de que aprendas a usar un arma! ¡Las armas molan! ¡Guau! ¡Muy bien, Mario! ¡Esta es la Six-Sower P-226! ¡Confiable y firme! ¡Usada por los Navy Seals de los Estados Unidos! ¡Oh! ¡Es un arma para cargarse gente! ¡No! ¡Primer paso! ¡Vamos a cargar las municiones en la recámara! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Puede que tengas que apretar un poco! ¡Cuatro! ¡Muy bien, Mario! ¡Soy yo, Mario Macario! ¡Ya! ¡Muy bien, Mario! ¡Ahora vas a cargar! ¡Quitas el seguro! ¡Tiras esto para atrás! ¡Y ya solo tienes que apuntar a esos objetivos! ¡Oh! ¡Y otra cosa más, hermano mayor! ¡Sí, Luis! ¡Eh! ¡Hermano mayor! ¡Ja! Mario, la regla más importante es que nunca debes apuntar con el arma a nadie! ¡De hecho, imagínate que tienes un láser que sale de la punta del cañón! ¡Nunca debes dejar que ese láser toque a ningún ser vivo! ¡Sólo a esos objetivos! ¡Muy bien, ahora que ya sabes eso! ¡Lonca alarm! 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 Gracias por ver el video.